Se cumplen 5 años desde el lanzamiento oficial de Windows 10 y con ello también hay nuevos errores en el sistema que los debes de conocer. Vámonos con esa intro y comenzamos. Vámonos con esa intro y comenzamos. Windows 10 ya totalmente activado sin una licencia que sea totalmente fake sin duda los enlaces consulta los abajo en la descripción la recomendación es que obviamente apliques el código de descuento exclusivo de máster te lo voy a estar colocando abajo en la descripción y sin duda maravillosas licencias con urcdk la recomendación ahora sí comencemos y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo que viene a ser un vídeo de noticias pero más que nada sin duda destacar primero que nada que en esta semana ya el viernes es los resultados ahora sí los ganadores a mencionar los ganadores del sorteo de obviamente el sorteo de máster sin duda es el recordatorio a que veas ese vídeo donde destaque que se va a estar sorteando conmemoración a los 100 mil suscriptores así es que todavía tienes tiempo para ahí comentar hashtag sorteo máster porque viernes es el resultado y no creo que está realizando ninguna clase de directo porque la conexión está fallando me ahí obviamente hablando de la conexión de internet pero sin duda a comentar porque voy a estar grabando ese vídeo en torno de viernes en la mañana para subirlo yo creo que a las 14 horas hora México así es que sin duda todavía puedes comentar hashtag sorteo máster pero bien vamos a entrar directamente con toda la información porque se cumplen hoy oficialmente 29 de julio de 2020 5 años desde el lanzamiento oficial de Windows 10 en conmemoración con ello obviamente Microsoft no ha hecho nada más que admitir que hay nuevos errores y también admitir que ha solucionado ciertos problemas con el file explorer y bueno básicamente admitir meramente puros errores no hay nada más a destacar el 29 de julio de 2015 fue la fecha de lanzamiento de Windows 10 y de primera instancia obviamente veíamos un inicio a un sistema operativo que obviamente se marcaba ahí mejor obviamente mucho mejor que un Windows 8 y 8.1 empezó totalmente fluctuando correctamente en el benchmark pues obviamente ahí fluctuaba más el Windows 7 de primera instancia y sin duda fue obviamente ganando ahí la confianza de los usuarios y hoy en día ese sistema operativo según benchmark que claro que si los usuarios usan cotidianamente pero bien no quiero profundizar acerca nuevamente regresarme a su fecha de lanzamiento simplemente mencionar que son 5 años desde el lanzamiento oficial y ahora sí en entrando al entorno de los errores pues Windows 10 tiene un nuevo boot como dicho Microsoft ha admitido nuevos errores y entre ellos es el que se surge esta semana un nuevo boot de cuelga de sistema cuando abrimos y cerramos la tapa de cualquier portátil repetidamente bien ante esto Microsoft ha identificado un nuevo boot ojo como siempre consulta los enlaces de las fuentes oficiales abajo en la descripción para que veas que no son bulos que no estoy obviamente engañando acerca de esto y bien como dicho Microsoft emitió este nuevo bug en el gestor de ventanas de Windows que causa que el proceso deje de responder cuando se abre y se cierra de forma repetida la tapa del portátil es un fallo que afecta a todas las versiones de Windows y de momento no tiene una solución ahora la buena noticia es que el problema solo ocurre en algunos escenarios específicos con monitores 4K el gestor de ventanas de Windows es el encargado de obviamente llevar a cabo esto de renderizar la imagen que vemos en la pantalla por lo que al fallar la imagen desaparece o se congela y bien como se explica como explica la empresa en su página de soporte el fallo se da solo en dos tipos de escenarios hasta donde se han detectado de momento que siempre involucran monitores externos con resolución 4K el primer escenario es que tiene su ordenador portátil con Windows 10 configurado a una resolución 4K que está conectado a un monitor externo a través de un cable HDMI si el usuario ha configurado desde las opciones de energía que el ordenador no haga nada cuando se cierra la tapa del portátil si este cierra y abre la tapa del portátil varias veces el gestor de ventanas dejará de responder el otro escenario es uno en donde se tiene el portátil conectado a dos monitores 4K a través de un dock Thunderbolt 3 y si el usuario decide configurar sus tres pantallas dos monitores externos y la portátil y elegir la opción de pantalla clonar o extender si se conecta y desconecta el portátil el dock repentinamente pues lleva a cabo este que es un boot donde se congela el gestor de ventana este problema es causado por un fallo en el componente de gestión de memoria de video de Microsoft DirectX no se tiene ninguna fecha estimada para ofrecer una solución por ahora sin duda como dicho son 5 años desde lanzamiento pero también 5 años de meramente errores y algunos que son totalmente aún sin solución y totalmente desconocidos por otra parte Microsoft ha admitido hace dos días o ha confirmado que su más reciente actualización para Windows 10 podría evitar que Windows Sandbox y Windows Defender se abran para algunos usuarios es decir hay también un cuelgue del sistema y para esas aplicaciones Microsoft ha estado acelerando la actualización de Windows 10 de mayo de 2020 eso lo destaque en el video de domingo siempre son las noticias y revelaciones destaque que ya está pues obviamente ampliándose para más usuarios pero también ha abordado varios errores y con ello Microsoft ha admitido que sin duda por ejemplo hay Windows Sandbox que es una de las características de seguridad relativamente nuevas que se pueden usar para probar aplicaciones sospechosas y bueno sin duda también se implementa de hecho Sandbox para Microsoft Edge y también se permite para usuarios al navegar por la web también está presentando ahí un cuelgue un problema ahí que justamente en actualizaciones como es la 2004 pues no se está abriendo de manera adecuada para ciertos usuarios este problema relativamente no es nuevo porque porque ya se había documentado el año pasado es decir con la actualización 1903 y 1909 pero hasta ahora han reconocido que es un fallo existente que de momento no hay solución y en otro documento de soporte que se publicó durante el fin de semana Microsoft dice que ha identificado un error que destruye el desktop Windows Manager que también es responsable de la función de composición de escritorios de Windows que permite efectos visuales en el escritorio o sea que sin duda yo quiero destacar hasta aquí los errores y bueno sin duda hay varios que son críticos hay algunos que se tienen de manera aislada son documentados obviamente consultan los enlaces abajo en la descripción y nada ya me voy a estar despidiendo ya sin duda trayéndoles siempre la información muy importante sí que hay varias personas sé que hay varias personas que no les gusta esta clase de videos informativos hay personas tampoco que le gustan los videos sponsor pero como tal sin duda ahí estoy lanzando videos de sponsor pero también alternando en videos informativos y también en tutoriales así que hay que ser muy pacientes hashtag sorteo máster el viernes nos vemos con ese gran video los resultados del sorteo y también voy a estar añadiendo y a sortear las dos licencias de SOA control panel porque únicamente se ha reportado un ganador voy a estar sorteando dos licencias de SOA control panel ahí en colaboración con técnicos insight si es que yo con esta me despido recuerda suscribirte a este canal muy importante siempre consultar el comentario fijado siempre tiene información valiosa y nos vemos hasta la próxima máster tutos fuera peace out y y y y y